¿Qué es lo que genera el producto de tulipanes? Sí, la verdad que es increíble lo que genera el producto de tulipanes. Esto lo hemos hablado con Juan Carlos Ledesma, se lo he valorado, felicitado en amplias oportunidades, pero no deja de sorprenderme cómo impacta el campo de tulipanes a nivel turístico. Ya son muchísimas las consultas, incluso en el feriado largo de octubre, que ya no hay lugar entre Belin, ni siquiera estamos delegando a Esquel, que también tiene las plazas llenas, sino que también a Cholila, o sea, estamos generando un efecto multiplicador en toda la región y las 908 plazas que tiene Trebelin está teniendo una ocupación plena durante la mayoría de los fines de semana del mes. Y en ese sentido hay que destacar esto, cómo el turismo es un efecto multiplicador que no solamente beneficia al prestador o en este caso una actividad, sino que también alojamiento, a gastronomía. El turista también gasta en comercios, le compra productores, le compra artesanos, gasto en farmacia, en comerías. Cómo ese turismo le hace tan bien a Trebelin, a las comunidades. Y bueno, y es buscar, digamos, que no solamente porque una persona va a venir al campo de tulipanes y quizás esté un día o dos días, pero también después va a aprovechar para recorrer otros destinos y otros atractivos. Y en este caso los viñedos, las cajadas de Antifol, el molino de Neonambaj, lo que es Lago Rosario, Sierra Colorado, la Laguna Brejan, son lugares que seguramente van a ser visitados. El Parque Nacional, los Alerces, fundamental. Y donde, bueno, de alguna manera, viene la persona, se queda al campo de tulipanes, pero después va a estar cuatro o cinco días recorriendo la zona con el gasto que eso genera, ¿no? Y ese impacto fuerte en la economía, que bueno, es un poco lo que nos lleva a lo que trabajamos en el turismo a seguir demostrando cómo el turismo es transversal a todas las actividades. Y lo importante y lo que necesitamos, digamos, trabajar para que el turismo sea la principal actividad económica de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!